La vida mía Fue un caos Porque cuando yo entré A una organización Que se llama Far-EP Yo era un pelado Yo era un niño Yo era un adolescente más Y cuando uno llega allá Uno llega completamente como ciego Quizás de pronto No pude tener la oportunidad Que tienen hoy en día Muchos niños en la ciudad En donde les gusta la recreación La cultura Y me impactó eso con los niños Porque yo dije Si eso no lo pude hacer yo En mi juventud Voy a ver que de qué manera Puedo impactar Puedo sacar hacia adelante A estos jóvenes Que tenemos hoy aquí En este asentamiento Y que de pronto No vayan a caer En el mismo error De pronto En el que caí yo No había una persona O una entidad Que dijera Allá hay tantos niños Vamos a ver De qué manera Los podemos incentivar A la cultura Al deporte De qué manera Podemos atraerlos A ellos Para que no caigan En los malos vicios Para que no caigan En la deserción Para que no vaya a haber Tanta prostitución Entonces todo eso Me impactó Y todo eso Yo miré Esa falencia Que se miraba aquí Alrededor de nuestro barrio Y entonces Ahí fue donde tomé La decisión Y le dije Voy a trabajar por ello Y la voy a meter Con pie duro Y gracias a hoy Me siento orgulloso De lo que hago Y de lo que soy Y de lo que he hecho Empezamos a identificar En esta zona Que los jóvenes Se inclinaban Hacia estos deportes Hacia el fútbol De ahí Surgió la iniciativa De fortalecer A una persona En proceso de reintegración Que ya se encontraba Acompañando Un grupo de jóvenes Entrenándolos En este deporte Y decidimos Empezar a fortalecerlos Mambrú no va a la guerra Constituye una oportunidad Para sus jóvenes Para sus niños La estrategia Mambrú Ha ayudado A que los niños Despierten en ellos Sueños Esperanzas Y deseos De salir adelante De buscarle Un propósito A su vida Porque por primera vez Estos jóvenes Reciben la mirada De la comunidad De sus familias Interesados En un objetivo común Y es hacer que ellos Se involucren A tal punto Que sientan propia Esta iniciativa Que la sostengan Para mí Mambrú no va a la guerra Es como La oportunidad Que buscamos Muchos padres De que nuestros hijos Tengan algo En qué Pensar En qué En qué recrearse Tienen que Dedicar su tiempo libre De Florencia Le decimos Nueva guerra Con la Flux Este es otro proyecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!